A pesar de los grandes esfuerzos que hace la comuna de Estelí para cumplir con los proyectos de arrastre del 2014, algunos de estos proyectos se han visto atrasados, por razones que están fuera de las manos de la alcaldía municipal. Sobre todo en las calles marginales de la carretera Panamericana ha habido atrasos, porque este proyecto estaba previsto, o se está más bien manejando información y se ha visitado a los dueños de casa, a los dueños de negocios, los que alquilan o propietarios, muchos de ellos. Hemos tenido problemitas, sobre todo en la calle de lo que es frente al autolote del norte, o lo que es de la Estelí hacia el sur, la cuadra de Anlae, que dice la gente popularmente, de la casa de la mujer. Ahí ha habido problemas. Y eso pues ya es conocimiento del alcalde, es conocimiento de asesoría legal. Creo que hay dos o tres personas que ya demolieron la infraestructura que tenían en el derecho de vía, pero nos queda uno o dos casos que entiendan que están atrasando, están frenando el desarrollo de la ciudad, que esto, lejos de perjudicarle, les beneficia a ellos, porque viven directamente, ellos tienen sus negocios o residen en ese punto, más toda la gente que va a circular por ahí. Además, el llamado es porque la empresa que realiza el trabajo del cemento hidráulico, es la que tiene que cumplir con la mayoría de proyectos de este tipo a nivel nacional. La empresa no es de aquí, es una empresa managua, tiene un plan de trabajo que de aquí van a trabajar a otros municipios. Viene el problema del invierno, que también esto no se puede trabajar con lluvia, tiene que ser, por eso se ha estado trabajando en el periodo seco, incluso si ustedes han podido hacer visitas o tomas, hemos trabajado, lo que es el concreto en sí se ha trabajado de las 4 de la tarde en adelante. Ha habido calles que se han amanecido trabajando hasta las 5 o 6 de la mañana, para evitar atrasos con la gente, con el tráfico, con los peatones y poder trabajar libremente. El arquitecto Wilfredo Rodríguez también expresó que finalizando las marginales del lado oeste, iniciarán el adoquinado de las marginales este, donde esperan no encontrarse problemas con las construcciones, igual que el lado oeste de la carretera panamericana. Y ya todos estos lugares, por ejemplo, la cuadra de Ferromax, por ejemplo, ellos fueron notificados, previamente ya el síndico llegó por ahí, ya llegó la gente del Poder Ciudadano, la línea de Ferromax y cualquier casa que esté ahí contigo a un lado o al otro, que estén invadiendo el derecho de vía, ya fueron notificados, ya saben que tienen que demoler y retirarse y agarrar la línea de su fachada que le corresponde, para que las máquinas, una vez que entren, pues no tengamos ningún atraso. En los próximos días también trabajarán el acceso a la escuelita Rodolfo Ruiz en el barrio Oscar Turcio, donde también hicieron el llamado a la población a estar pendiente cuando inicie este proyecto. Con imágenes de Jairo Leyva para Todo Noticias, les informó Harold Olivas.